Amigos, estamos en San José Tenango, se está llevando a cabo la procesión, y esto es la fe de los pueblos de la mixteca oaxaqueña, amigos. Esta es la fe de los pueblos de Oaxaca. Se siente una energía muy bonita, la verdad, muy bonita. Se siente una energía muy bonita, la verdad, muy bonita. Se hicieron unos bonitos tapetes de acerrín, como pueden ver. Vuelven para adelante un poco, amigos, para que vean, vean, pues esta bonita travisión en este bello pueblo de San Agustín, Atenango. Llegamos justo en el momento de la procesión, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y voy a acercarme a preguntar qué tipo de danza es, amigos, porque tal vez es una danza originaria de acá de Atenango, no la había visto yo, y se me hace muy interesante. Pues llegamos en el momento correcto, llegamos en un momento donde estaba en espera la procesión para pasar por este camino de Acerrín. Y ojalá y vean a sus amigos, a su gente querida, a esta bonita población, gracias por la invitación al amigo que no es una invitación, ya estamos por acá, ya llegamos, ya venimos, gracias por invitarnos a sus fiestas patronales, amigos, nosotros venimos con todo el corazón y con todo el gusto para compartir con todos estas hermosas tradiciones. Gracias. 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 Hola y les agrade este video de San Agustín Atenango aquí en Oaxaca, amigos. Gracias. 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 Dejarles varios videitos para que lo vean unas fotos también. Vean qué paisaje tan bonito se ve de San Agustín Atenango desde este punto donde estoy. Gracias.